Hola, a continuación conoceremos la asignatura Relaciones Comunitarias. Es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. Su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de planificar, organizar y controlar las relaciones comunitarias de una empresa minera. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Proceso de influencia social, redes sociales en un proyecto minero, mapa de relaciones de poder, círculo de conflicto, estrategias de resolución de conflictos, planeación participativa. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de interpretar las relaciones entre las comunidades y las empresas mineras con el fin de mitigar los conflictos sociales entre ambos. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.